Hola, hola mis amigos, buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes Soy su amigo El Gallo Pablo, El Gallo del Corrido, Cantante y Comunicador de Puerto Acapulco Miren mis amigos, hoy venimos a grabar la playa Papagayo en su tercer tramo Vamos a grabarla ahorita, hoy es domingo 6 de agosto Dominguito Alegre, 6 de agosto y vamos a grabar la playa Papagayo en su tercer tramo Así que síganme pues sin más preámbulo Vamos a grabar la playa Papagayo en su tercer tramo Encerrando, sé que no me apagó Encerrando, así que no me apagó Encerrando, así que no me apagó Encerrando, sé que no me apagó ¡Gracias! ¿Cómo estás mi brother? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿La estás pasando a gusto? Claro, hasta la madre y la muñeca. ¿Ah, sí? Yo no fui una muñeca. ¿Ah, sí? No. ¿Y cómo se llama la muñeca? Se llama Valerie. ¿Valerie? ¿De dónde nos visita Valerie? De Huancalco. ¿Se ve como que es de Washington o algo así? Somos Chilangos. Los Chilangos somos merga. ¿Ah, sí? Habla bien. ¿No viene de Washington? No. ¿Cómo cree? ¿A ustedes sí les gusta...? La cara traigo de Washington. Yo vengo de Colombia. ¿De Colombia? ¿Colombiana? ¿En serio? Vuelve en Puerto Rico, hermano. Ahí está. ¡Mamón! ¿Qué? Órale, mis amigos. Que la sigan pasando bonito, pues. El canal se llama El Gallo Pavo. Para que lo busquen y lo sigan ahí. ¿Y en YouTube? En los dos. Ah, va. Y en YouTube, perdón, en Facebook. La página. El Gallo Pavo. El Gallo Pavo. Ajá. En los tres, TikTok, YouTube y Facebook. Claro. ¡Gracias! 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 ��! urst ... 5 Gracias por ver el video. 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 Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. Saludos para todos.